Hola niños y niñas sean todos bienvenidos a esta semana número 20 en la cual estamos revisando las actividades que corresponden al proyecto mensual número 3 y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 3 de esta semana del 19 al 23 de octubre pero antes vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto mensual número 3 que es Somos superhéroes y superheroínas del ambiente y también recordemos que este proyecto se va a dividir en cuatro semanas y que esta semana del 19 al 23 de octubre nos encontramos en la primera semana del proyecto que tiene como tema mi país, su relieve y sus recursos Actividad 3, soy un superhéroe, soy una superheroína, cuido y preservo los recursos naturales y esta actividad corresponde a la materia de estudios sociales Vamos a empezar este día con un ¿Sabías qué? En todas las regiones del Ecuador existen reservas naturales como por ejemplo los manglares de la costa y de la región insular en donde existe una gran diversidad de especies animales y son fuente de oxígeno para el planeta Otra reserva natural importante para el Ecuador y el mundo es la Amazonía por su mega diversidad en fauna, es decir animales, y flora, las plantas, ¿verdad? entre otras La riqueza del Ecuador se extrae del suelo, del mar, de la vegetación, del viento o de la fauna Esta diversidad de recursos es posible gracias a su clima, relieve, distribución del agua y las formas de vida que se desarrollan en su territorio La biodiversidad ecuatoriana y sus recursos naturales son fundamentales para el desarrollo económico y social de los ecuatorianos Los alimentos, la industria y muchos de los servicios dependen de ello Sin embargo, si no sabemos cuidarla podemos afectar su desarrollo natural Muy bien, ahora vamos a desarrollar la primera actividad ¿Qué va a hacer? En tu cuaderno representa a través de un dibujo los recursos naturales que posee tu provincia Guarda este dibujo en tu portafolio Muy bien, como yo pertenezco a la provincia del Guayas Uno de los principales recursos naturales que tiene es los sembríos Entre ellos se encuentran los cacautales Que son estos sembríos del cacao De donde se extrae la semilla de cacao Se la procesa y obtenemos los derivados de la misma Por ejemplo, el chocolate, ¿sí? También tenemos los ríos, ¿sí? El río es un recurso natural El cual permite a las personas poder desplazarse de un lugar a otro A través de barcos, lanchas, canoas, entre otros, ¿sí? Ahora, vamos a observar la siguiente imagen ¿Qué pueden ver en esta imagen? Podemos darnos cuenta que hay árboles talados, ¿verdad? En la parte de atrás se ve que hay árboles en pie, sanverdes Sin embargo, también se ve gran cantidad de árboles talados y secos Ya se ve que están totalmente muertos Ahora, vamos a contestar las siguientes preguntas referentes a esta imagen ¿Qué te llama la atención de la imagen? A mí me llama la atención ver la cantidad de árboles muertos que hay en esta imagen ¿Y ustedes? ¿Es necesario talar tantos árboles? ¿Ustedes creen que es realmente necesario acabar con la vida de tantos árboles en el mundo? La siguiente pregunta nos dice ¿Qué sucede con los animales que viven en los árboles talados? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Imaginémonos que de pronto suceda algo Y que nuestra casa, ¿sí? Tu casa en la que estás viviendo en este momento Se caiga, ¿sí? ¿Qué pasaría contigo? No tendrías a dónde vivir, ¿verdad? Lo mismo sucede con los animales que habitan en estos árboles Ellos hacen de estos árboles sus hogares ¿Sí? Y al momento que los talan se quedan totalmente desprotegidos Uno de los problemas ambientales más importantes que tiene el Ecuador Sobre todo en la provincia de Esmeraldas y la provincia de la Amazonía Es la tala indiscriminada de bosques Ahora, ¿vas a conversar y reflexionar con tu familia sobre cómo pueden contribuir a preservar los recursos naturales de su provincia? Los ecuatorianos debemos respetar la naturaleza Proponer cambios en la forma de producir y consumir los productos que se necesitan para vivir Fomentar la conciencia ambiental, la responsabilidad colectiva y la solidaridad entre las personas y la naturaleza Si quieres aprender más, lee la página 190 del texto de Estudios Sociales del cuarto grado de Educación General Básica Ahora, te preguntarás ¿Qué puedes hacer para reducir los problemas ambientales de tu provincia? En este momento, te invito a ser un superhéroe o una superheroína de su cuidado Te van a convertir en estos superhéroes que van a cuidar los problemas ambientales de su entorno Para ello, deben hacer lo siguiente En primer lugar, van a tomar una hoja o cartulina tamaño I-4 Y la van a dividir en tres columnas y dos filas Tal cual como lo vemos en la imagen Aquí tenemos una columna, dos columnas, tres columnas y dos filas Una y dos Si quieren, se pueden apoyar de una regla con un lápiz Para que les pueda quedar rectito estas líneas En segundo lugar, van a recortar estas seis partes Para esta actividad, solamente van a utilizar dos cuadritos Los demás cuadritos los van a guardar para las siguientes actividades Tercero, guarda las demás para las siguientes actividades que realizarás durante el proyecto de este mes Entonces ya sabes, vas a tomar dos cuadros el día de hoy y el resto los vas a guardar Ahora, tenemos nuestras dos partes, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a escribir dos problemas ambientales que aquejan a tu provincia Como yo me encuentro en la provincia de Guayas Uno de los principales problemas ambientales que tenemos son los botaderos de basura ¿Sí? Las personas inconscientemente toman su basura y las dejan regadas en las calles Esto provoca que se tapen las alcantarillas en el momento de llover Provoca que se alojen animales que causan daño a nuestra salud Como las ratas, las cucarachas, las moscas Y provoca muchísimos malos olores a la comunidad Que esto hace que adquiramos diferentes enfermedades, ¿sí? También tenemos otro problema ambiental que es la contaminación del aire Como yo vivo en la ciudad de Guayaquil, existe gran cantidad de autos, ¿sí? Que estos emiten dióxido de carbono que contamina el aire, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a realizar Ustedes con los dos cuadritos que tienen Van a escribir dos problemas ambientales que aquejen a su provincia Ahora, van a tomar otra cartolina u hoja Tamaño inven a cuatro Y la van a dividir en cuatro partes Tal cual como estamos viendo a continuación, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? En primer lugar, van a dibujar dentro de cada parte la silueta de un fruto El que más te guste Como a mí, la fruta que más me gusta son las fresas He colocado mis fresas en cada una de las partes que he dividido Ahora, como segundo punto tenemos Recorta la silueta de cada fruto En esta actividad vas a utilizar dos frutos Guarda las demás para las siguientes actividades Que realizarás durante el proyecto de este mes ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una tijera Y vamos a recortar al contorno de la silueta de nuestra fruta Así, en este caso, como yo elegí una fresa Nos quedaría más o menos de esta forma Tenemos que realizar la siguiente actividad Una vez que hemos cortado la silueta de nuestra fruta Vamos a describir en cada fruto una posible solución Para cada problema ambiental que hemos elegido Recuerdan que yo elegí los botaderos de basura Y la contaminación del aire, ¿verdad? Entonces, yo voy a dar dos soluciones Una solución para los botaderos de basura Y una solución para la contaminación del aire Una solución para los botaderos de basura Puede ser utilizar botes de basura con tapas Las personas muy cómodamente Toman su basura y la botan literalmente a la calle Que esto está muy mal Una de las soluciones para esto Puede ser utilizar un bote de basura Y estar muy pendiente del carro recolector de desperdicios Y acercarse a este cuando sea el momento No botar la basura a cualquier hora Provocando malos olores Y la llegada de animales que causan daño a la salud ¿Sí? Perfecto Ahora, para el problema que trataba Sobre la contaminación del aire Como propuesta yo tengo Utilizar medios de transporte alternos Como la bicicleta o caminar Podemos hacer uso de la bicicleta de esta forma De esta forma estamos realizando ejercicio Y también estamos contribuyendo con el medio ambiente Recuerda Cuando escribas debes generar ideas Seleccionarlas, ordenarlas Y redactarlas con la secuencia lógica Además de usar correctamente las mayúsculas Las letras Y los signos de puntuación Guarda tus problemáticas y frutos Con las soluciones para utilizar en tu producto final Muy bien Ahora vamos a revisar el resumen de actividades Para esta actividad número 3 En primer lugar Vas a observar la siguiente imagen ¿Sí? Recordemos que es la imagen De la tala de árboles Que es la propuesta de la fecha pedagógica Y vas a responder ¿Qué te llama más la atención de la imagen? ¿Es necesario talar tantos árboles? ¿Qué sucede con los animales Que viven en los árboles talados? Además Te invitamos a ser un superhéroe O una superheroína De cuidado ambiental Para ello debes realizar la actividad propuesta Por la fecha pedagógica ¿Sí? Recuerda que Vamos a proponer Dos problemas ambientales Y de la misma forma Vamos a proponer Dos soluciones A esos problemas Que hemos elegido Coloca el resultado de esta Y todas las actividades Que realices en tu portafolio Y hemos llegado al final de este video Hemos revisado la actividad Número 3 de esta semana Del 19 al 23 de octubre De nuestro proyecto mensual Número 3 Que tiene como nombre Somos superhéroes Y superheroínas del ambiente Espero que tengas un día excelente Te dejo un gran abrazo Y nos vemos en un próximo video Chao, chao